amigos cómo están muy buenas tardes amigos servidor José Luis Torres Parra ahora aquí vamos a transmitirles desde Rancho Las Palmas vamos a ir a otro rancho rancho 2 se le llama son unas plantaciones datileras para caballos del colorado va a salir el vídeo recuerden ojalá y les gusta vamos a ver una pequeña cabalgata en tres ranchos que pertenecen a la misma sociedad que viene siendo Rancho Las Palmas Rancho 2 Rancho 1 ojalá y que les guste vamos a ver una pequeña cabalgata con los caballos españoles caballos frizan con amigos que vienen desde Mexicali otros de San Luis de Colorado algunos otros amigos también de Guadalajara y este pues vamos a estar aquí también regresando bailando unos caballos esperemos que les guste el vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Música Música Aquí saliendo desde Rancho Las Palmas Un rancho 100% batilero con el gusto de los caballos también Aquí desde Mexicali Miren con sus algodonales Aquí un algodón muy bonito Con todos aquí venimos amigos cabalgando Vamos a otro rancho Donde vamos a ver una plantación nueva De este fruto que se ha venido Pues pronunciando muy fuerte aquí en la zona Ya que aquí recuerden que es realmente algodonero Para el trigo, las alfalfas Y últimamente el dátil Mucha gente lo ha querido venir a sembrar Ya que es un Una fruta muy codiciada para mucha gente En México pues la verdad mucha gente Apenas la empieza a conocer Pero Se están haciendo unos postres muy ricos Incluso comidas Aquí venimos con los amigos Cabalgando Aquí vamos entre los alfalfares Bonitos alfalfares De Mexicali Ya los caballos se dieron cuenta Que vamos llegando aquí A Rancho 2 Recién sembrado Tienen poquitos días Que acaban de De sembrar ¿Cuántas? ¿Cuántas hectáreas son aquí compadre? 32 compadre 32 hectáreas Con pura palma de atilera Aquí vamos entrando A Rancho 2 A Rancho 2 A элем ausencia ¿Cuáles son aquí compadre? ¿Esto está bien? Que van a tener Hay algo que rescate A Juan 3 Ale Las Los perros. 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 Ya de regreso. Aquí vamos llegando. Llegando aquí a Rancho de Las Palmas. Es el hermano de Rivera el Cronado. Promotor grande de lo que viene siendo esta fruta que está revolucionando. El dátil. Amigos, pues... Amigos, pues... Esperemos que les haya gustado esta cabalgata. Aquí en Rancho de Las Palmas. Fuimos a checar algunos sembradíos. De lo que viene siendo la palma de las palmas de las palmas. Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video